Bueno, lo habíamos anticipado, paro de la empresa El Rápido. Estamos con Sebastián Altamiranda, vía telefónica de UTA, Tandil. ¿Qué tal Sebastián? Claudio Andiarena, Cecilia Corán de Multimedios El Eco. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos. Sebastián, ¿los motivos del paro de la empresa El Rápido? ¿Tienen conocimiento ustedes desde la UTA local? La realidad es que se parte del Mar de Plata, que es donde tiene, donde está sentada la empresa El Rápido. Y los motivos, bueno, en realidad hay atraso en el pago de los AVE de los hoteles y también sabemos, bueno, los problemas que viene acabando la empresa. Así que, bueno, hoy lo que es el día de hoy, se paró un par de actividades, no salen colectivos desde las terminales. Y bueno, hay muchas posibilidades, vamos a ir sabiendo cuáles son las consecuencias y cómo sigue todo esto. ¿El retraso en el pago de los AVE es de cuánto tiempo, Sebastián? Exactamente, exactamente, no sé decirlo bien, porque son los mares de la demora de plata, pero sabemos que tienen retrasos de algunas cuotas soledarias que salieron, retrasos con sueldos, hay corriente, corriente, corriente también, lo sabré, es ahora del mes de septiembre a pagar acá en octubre. Así que, bueno, vamos a la espera de novedades y ver cómo se resuelve todo esto. Sebastián, hiciste referencia a problemas ya previos de la empresa, que todos estamos al tanto que el servicio del rápido hoy por hoy no es el mejor, los pasajeros tandilenses también lo sufren. Cuando hablamos desde el gremio, estos problemas ya vienen de antes, creo que también hay un tema de falta de mantenimiento de los colectivos, hubo un incendio de un colectivo donde se perdió todo el equipaje, gracias a Dios, nada más que eso, aquí muy cerquita de Tandil. Contanos un poco qué panorama hay en este sentido. Mirá, no te escuché bien la pregunta, pero vos me hacés referencia a los problemas de la empresa. Correcto, los problemas previos de la empresa a los cuales vos hacías referencia hace un ratito. Bueno, ya todos sabían, no hay que decir muchas cosas, sabemos que tienen problemas con sus colectivos, efectivamente, colectivos que se quedan parados, por ahí, por consecuencias mecánicas, hemos sabido que hace poco también se incendió un coche, y bueno, esas cosas también se resucitaron a la hora de tomar decisiones y ver cómo sigue la situación de la empresa, que por ahí nos está pasando por los mejores momentos. Sebastián, antes de llegar a tomar la decisión del paro, que afecta, y mucho, por cierto, a muchos usuarios, no solo de Tandil, sino de toda la zona, ¿tuvieron instancias de diálogo con la empresa? ¿Por qué se llega al paro? Sí, sí, totalmente. Esto se maneja desde Mar del Plata. Las acciones de Mar del Plata y es todos los días, todos los días, tratando de ver cómo se regulariza la situación, no es de un día para otro. A ver, nosotros nos encontramos en el conflicto, porque la situación realmente es compleja, pero no, no, no es de un día para otro. Eso se viene trabajando ya hace meses, que la empresa viene teniendo situaciones de atraso, y de colectivos, por ahí no las condiciones que tendrían que estar. No, no, no es de un día para otro. Sebastián, hablás de la situación en Mar del Plata, ¿es similar la situación en Tandil? ¿El paro es total? ¿Alguno quiso trabajar? ¿Los obligaron a adherirse al paro? ¿O fue determinación de todos? No, no, obligar no. A ver, acá la situación también empieza, porque los delegados del Ráker también tienen que tomar determinaciones, y el gremio obviamente los tienen que apoyar, y están muy atrasados por los delegados, que imaginas que son sostén de familia, y si no tienen para llevar su dinero a la casa para mantener a la familia, los problemas ya son graves. Entonces, a partir de eso es donde se empieza a tomar medidas. Las empresas vienen con medidas de, han parado algunos choferes en su momento, y ahorita, bueno, así el paro de actividades, la atención de salidas es total, las 24 horas, después se verá cómo sigue, pero bueno, por el momento es eso ahora. Sebastián, ¿se sabe si continúa el paro mañana o termina hoy a las 24? Y no, en el transcurso del día lo vamos a ir sabiendo, pero por ahora era por 24 horas, así que más adelante sabremos la situación. Bien. Sebastián, te agradecemos mucho esta comunicación telefónica, y bueno, te pedimos que nos mantengas al tanto de esta situación. Vale, encantado, sí, sí. Obviamente que nosotros buscamos que se solucione el periodo, para el Ministerio de la Ciudad de la República, bueno, estaremos hablando. Gracias, Sebastián. Sebastián Altamiranda, responsable de la UTA Tandil, contándonos, confirmando el paro del rápido. En principio por 24 horas hay que ver qué es lo que ocurre en el día de mañana.